Yo centro mi conciencia en la fuente de la abundancia. Yo centro mi conciencia en la fuente de la abundancia. Yo soy un imán que atrae un ciencias en la fuente de la abundancia. Genero abundancia de muchas y deliciosas maneras que atrae dinero y riquezas. Yo merezco lo mejor dinero y lo acepto con alegría y graticiosas maneras. Mis ingresos son siempre mayores que mis gastos. Yo soy próspero, mis ingresos son siempre mayores que mis gastos. Yo soy próspero, el dinero que gasto vuelve a mí multiplicado. Yo merezco prosperidad y abundancia. Yo soy próspero. Yo merezco prosperidad y el trabajo con el poder del universo. Yo trabajo con el fuente de prosperidad. Yo tengo prosperidad en todos los sentidos. El universo con mi fuente de prosperidad. Yo tengo prosperidad en todos los sentidos. Yo tengo prosperidad en todos los sentidos. Yo soy próspero. Yo me relaciono solamente con personas prósperas. Yo me relaciono solamente con personas prósperas. Yo me relaciono solamente con personas prósperas. Yo soy uno con el universo. Mi prosperidad es ilimitada. Yo vivo en prosperidad constantemente. Mi prosperidad es ilimitada. Yo vivo en prosperidad constantemente. Todos los días vivo milagros. Todos los días vivo prosperidad. Todos los días vivo prosperidad y abundante en todos los sentidos. Siempre dispongo de recursos. Mi vida es prosperidad y abundante en todos los sentidos. Siempre dispongo de recursos y todo lo que me hace feliz. Porque yo dispongo de recursos y todo lo que me hace feliz. Porque yo merezco, dispongo de recursos para todo lo que necesito y todo lo que me hace feliz. Porque yo merezco, yo merezco la riqueza. Yo soy próspero. Yo merezco la riqueza. Vivo en prosperidad. Yo soy próspero. Vivo en prosperidad y lo suficientemente importante para recibir. Yo soy suficientemente divino para vivir abundancia y lo suficientemente importante para recibir. Yo soy próspero. Yo soy suficientemente divino para vivir. Yo vivo constantemente importante para recibir. Vivo en prosperidad. Yo vivo constantemente importante para recibir. Vivo en prosperidad. Y yo vivo constantemente. Dispongo de todos los elementos, y para vivir en prosperidad, y en abundancia, y lo que yo necesito, para hacerme feliz, y el valor del dinero, y para vivir en prosperidad, yo estoy armónico conmigo mismo, acerca de la prosperidad, y el valor del dinero, yo estoy armónico conmigo mismo, acerca de lo que yo vivo en prosperidad, y el valor del dinero, yo puedo viajar, yo vivo en prosperidad, y en abundancia, mi vida es una vida próspera y abundante, mi vida es una vida próspera y abundante, yo vivo en prosperidad, mi prosperidad, y mi abundancia, no tiene límites, yo vivo en prosperidad, mi prosperidad, y mi abundancia, no tiene límites, gracias a mi prosperidad, yo puedo hacer obras milagrosas, con otras personas, gracias a mi prosperidad, gracias a mi prosperidad, yo puedo hacer obras milagrosas, con otras personas, y ser libres, gracias a mi prosperidad, yo puedo ayudar a otras personas, yo vivo en prosperidad, vivo en abundancia, la riqueza forma parte de mis deseos, la riqueza forma parte de mis deseos, la riqueza forma parte de mis deseos, la riqueza forma parte de mi existencia, ahora, ella me está esperando, mi riqueza ya está dentro, y mi corazón verso, la riqueza está irradiando riqueza en mi vida, ahora, mi riqueza ya está dentro, y mi corazón a la riqueza, estoy dispuesto a permitir que la verdadera riqueza entre mi vida, ya solté todos los bloqueos que tenía hacia la riqueza y la abundancia, ya solté todos los bloqueos que tenía hacia la riqueza y la abundancia, yo vivo en prosperidad.